¿Cuánto te debo? Ya sé cuánto. No me acuerdo de qué era esa deuda de dinero. Dinero, dinero. Basta con tener un poco para dejar de estar loco por el dinero. La plata, el oro y el moro, todo vale dinero. Es la libertad, es cierto. El dinero es la libertad, la única libertad que podés conocer de verdad. Es tener un poco de guita, de plata, de chema, de lana, de la mejor rosa del jardinero. Dinero, dinero es libertad. Dinero es libertad. La revolución es bajarse los calzones por dinero. Dinero es libertad. Mira, te apuesto que pasas del Che Guevara a Dolce Gabbana con el primer cobro de regalías, baby. ¡Cantemos! ¡Cantemos! Dinero es libertad. 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 La única libertad que vas a conocer, tal vez es tener un poco de guita. Es triste. Con tantos muertos que el dinero sea la libertad. Para que tantos muertos, al final el dinero es la libertad. Dinero es libertad. Dinero es libertad. Dinero es libertad. Es libertad, es eso. Tener un millón de pesos Y no pensar En comer O alquilar Dinero es libertad Dinero es libertad Yo también soy rojo, pero me arrojo Dinero es libertad En Argentina La libertad Es poderse comprar cualquier porquería Dinero, dinero, dinero Es libertad, es libertad El Che Guevara se murió En Bolivia Pobrecito El Che Guevara Se transformó En Dolce Gabbana ¿Por qué? Dinero es libertad Yo no lo inventé Yo fui rojo también Y sé quienes murieron Y ahora el dinero Es libertad Yo noeliné Juan Juan Man Yo no submission